Hola que tal ingenieros, como se encuentran? Espero que muy muy bien, ya estamos en otro tutorial de recién egresado Para esta ocasión vamos a modelar esta estructura Utilizando varios perfiles Como lo son el cuadrado, el C Y en L, entre otros Antes de comenzar los invito a suscribirse al canal Y activar las notificaciones Ya que cada semana estamos subiendo contenido nuevo Esperando que sea de su agrado, comencemos Como ya es costumbre les voy a dejar el plano en la descripción de este video Para que puedan seguir cada uno de estos pasos En el plano aparecen las vistas Algunos detalles y una vista de sección También en el isométrico la longitud de 4000 Que es de lado a lado Crearemos un archivo nuevo de pieza Cambiamos nuestras unidades a milímetros Le voy a dar control 7 Y desde operaciones voy a crear un plano nuevo Mi primera referencia va a ser alzado Y la segunda va a ser una equidistancia de 2000 milímetros Y voy a aceptar En este plano voy a crear un nuevo croquis El plano lo voy a ocultar Voy a hacer Las líneas que definen La parte frontal Con línea Dibujo La forma de la casa Estos tres puntos van a ser horizontales Y acá van a ser verticales Y empiezo a colocar dimensiones 2050 mide esa línea Aquí yo tengo una dimensión de 1790 Y de lado a lado 3580 El ángulo es de 150 grados Y este punto Con este punto de acá son Verticales Ok Y además este punto Con este son horizontales Muy bien Les debe de quedar así A mi se me movió un poco Ya que no coloqué Las relaciones horizontales O más bien No me dejó Ahora Ya que tenemos esta parte Vamos a colocar Un círculo Y vamos a ver cuánto mide Es de 175 Por 2 Muy bien Y la dimensión A la que se encuentra Con la altura Es de 970 Y es vertical Además voy a hacer Otro círculo Con un valor De 150 milímetros Muy bien Muy bien A continuación Voy a colocar Una línea Que pase Al centro Esta línea Con este vértice Son coincidentes Y voy a repetir lo mismo En el otro En el otro sentido Esta línea Con este vértice Son coincidentes Bueno Ya tenemos esta parte Voy a buscar En Herramientas Herramientas de croquisar Una que se llama Partir entidades Y voy a colocar Unos puntos En esta parte En esta En esta de acá Y en esta Lo que hace esa herramienta Es dividir Una línea Respetando La relación De colineal Que tiene Dicha línea Entonces Las líneas Del centro Las voy a hacer Constructivas Ok Ya que de esa parte ¿Qué más Necesito? Ok Debo de saber La dimensión De cada una De estas líneas Ya que son Los perfiles Ok Aquí yo tengo Una dimensión De 87 Más 250 Entre 2 Voy a dimensionar Esta línea Ok Voy a colocar Esta línea De este punto A este punto En diagonal Y coloco 125 Más 87 Y le doy Enter Eso es lo que mide Ese perfil A continuación Selecciono Estas dos líneas Y las hago Iguales Y aquí Coloco una relación Vertical Voy a dimensionar En esta parte Igual 212 Muy bien Y ya queda Terminada La parte De El centro El plano También me pide O me sugiere Un valor De 56 Grados Entre Estas líneas Como ángulo Si yo Coloco El ángulo Es uno De casi 57 Grados Pero a mi Me conviene Colocar Las relaciones De colineal Ya que Posteriormente Voy a hacer Simetrías Y si dejo El valor De 57 Ya no son Simétricas Las vistas Ok Ya tenemos Esta parte Vamos a salir Del sketch Y vamos a guardar Muy bien Veamos De que Medidas Son Estos perfiles En la lista De materiales Bueno Aquí en este plano No tenemos Vista de materiales Pero tenemos Aquí el valor 80 Por 80 Es cuadrado Le voy a dar Control 7 Vamos a activar Piezas soldadas Nos vamos a Esa carpeta Miembro Estructural Tubo Cuadrado Tamaño 80 Por 80 Por 5 Y voy a empezar Colocando Un perfil En esta línea Aquí tenemos El mismo problema El perfil Lo coloca Al centro Y yo lo quiero En una Lateral Lo que yo voy a hacer Es ubicar El perfil Lo voy a ubicar A mi me conviene Ubicarlo Al centro Pero que quede Alineado A la cara Lateral Puedes seleccionar Este punto De aquí Voy a crear Un nuevo grupo Y voy a seleccionar Este perfil Acá arriba Y lo voy a ubicar También En esta parte Y vean Como ya lo está Recortando Se ve muy bien Voy a crear Un nuevo grupo Y voy a seleccionar Esta línea Y vean Como Se está Adaptando A los cortes Que yo ya tenía Y eso es lo que Yo necesito Nos vamos A la vista Isométrica Y vean Que aquí Se ve La tapa Del perfil Vertical Que es lo que Yo aquí tengo Muy bien Ya tenemos Esa parte Vamos a crear Un nuevo grupo Seleccionando Esta línea Y nos Aseguramos De que quede Al centro Muy bien Le vamos a dar Aceptar Ok El croquis Lo voy a ocultar Y voy a guardar Vamos a crear La parte Del centro Del centro Muy bien Yo coloqué El valor De 87 27 Más 125 Eso me sugiere Que yo estoy Aquí Ok Entonces necesito Crear unas tapas Pero estas tapas Van a ser Hacia adentro Y también van a ser Con el valor De 80 Por 80 Y le voy a dar Un espesor De 10 Para hacerlo Me voy a piezas soldadas Y creo Tapa en extremos Voy a seleccionar Esta cara Y esta cara De aquí Vean Que me está Colocando La tapa Hacia afuera Yo necesito Que quede Por dentro Le voy a cambiar La tapa Hacia adentro Y voy a colocar El espesor De 10 milímetros Estos valores Lo vamos a dejar Tal cual Ok Tal vez La equidistancia La vamos a dejar En cero Para que quede Para que quede A tope Y le voy a dar Aceptar Muy bien Y ya me colocó Esa tapa Si yo genero Una vista de sección Aquí el plano Lo voy a eliminar Y selecciono Esta cara Vean como Es que queda Por dentro Y queda muy bien Bueno Voy a editar La operación Y le voy a colocar Un pequeño Chaflán En las esquinas De 5 milímetros Muy bien Eso Únicamente Es por estética Voy a seleccionar El croquis El croquis 1 Ok Selecciono el plano 1 Y creo un croquis Nuevo Visualizo El croquis 1 Y lo que voy a hacer Es convertir Estos dos Círculos El croquis Ok También voy a convertir Estas líneas El croquis 1 Lo oculto Y le voy a dar Control 8 Esas líneas Las convertí Para tener El centro Sobre el cual Yo voy a colocar Mi dimensión Si yo Perdón Si yo quiero Que queden al centro Mido Esta distancia Que es de 100 Necesito colocar Otro círculo Que va a estar A 50 De uno de los Círculos anteriores Esta línea O ese círculo Es constructivo Y yo voy a colocar Unos Pequeños Barrenos En esas Intersecciones Puedes seleccionar Los cuatro Y los voy a hacer Iguales Veamos de cuanto Es ese valor Bueno aquí me dice Que voy a colocar Unos tornillos M20 Entonces yo Los voy a dimensionar A un valor De 22 milímetros Muy bien El espesor De esa placa Es de 20 milímetros Desde operaciones Creo una Extrusión A plano medio De 20 milímetros Y acepto Vean que Ese nuevo Sólido Aparece como Un Elemento De lista De corte Voy a guardar Y todo Queda al centro Selecciono El plano Uno Y creo Un croquis Nuevo Control 8 Voy a convertir Este círculo Y lo que voy a hacer Es crear El siguiente Perfil Aquí creo Una línea Me regreso Para colocar Este círculo Y cerrar Acá Esto lo estoy haciendo Porque aquí yo tengo Una vista Que me da Esa referencia No me aparece El El valor Del radio Yo voy a colocar Un valor Al azar Pero antes Voy a colocar Aquí una relación Concéntrica Y una relación Tangente Y dimensiono Esto A un valor De 20 Muy bien ¿A cuánto Voy a extruir Esto? Aquí yo tengo Un valor De 60 milímetros Me voy a operaciones Creo una Extrusión A plano Medio De 60 milímetros Y asegúrense Que esté Desactivo Funcionar Resultado Y le van a dar Aceptar Muy bien Necesitamos Cortar Esa parte Nuevamente En el plano Uno Creo un croquis Nuevo Y lo que voy a hacer Es crear Un círculo Es más Voy a convertir Este de aquí Me voy a operaciones Y creo un corte Este corte Va a ser A 20 milímetros A plano Medio Y nuevamente Voy a desactivar Selección Automática Hasta donde Yo quiero Que tenga Alcance Y únicamente Quiero que tenga Alcance En este Sólido Y acepto Bueno 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 aquí Va a quedar Justo Voy a editar La operación Y le voy a Colocar un valor De 25 milímetros Muy bien Aquí posiblemente Voy a tener Problemas Con alguna Interferencia Voy a editar Este croquis Control Control 8 Selecciono El círculo Y elimino Esta relación El círculo Lo hago Más grande Bueno aquí Se mueve Libremente Lo voy a Posicionar Al centro Y lo voy a Dimensionar Con un valor De 350 No de 400 400 Es mucho 375 Para que tenga Una pequeña Tolerancia Y después No vaya a Tener yo Problemas En el Ensamble Ok Ya tengo Esta parte Aquí Necesito Colocar Otra pieza Voy a Guardar Y para Hacerlo Voy a Visualizar El croquis 1 Me voy A operaciones Creo Una geometría De referencia Un plano Mi primera Referencia Va a ser Planta Y la segunda Este Punto De aquí Y voy a Aceptar Genero Una simetría El plano Va a ser El que Acabo De realizar Y el Sólido Este De aquí Y acepto El plano Lo oculto El croquis Uno También Y al parecer Ahí vamos Vamos a guardar Nuevamente Vamos Con la parte Del perfil En C Aquí tengo La dimensión Bueno Antes de crear Ese perfil Tenemos Un detalle Debemos De colocar Los otros Tres Que nos Hacen Falta Ok Antes de hacerlo En esta cara Voy a crear Un nuevo Croquis Control 8 Voy a visualizar El croquis Uno Y voy a convertir Dos líneas Estas dos El croquis Uno Lo oculto Y voy a cerrar Esta parte Así Y voy a recortar El exceso Muy bien Vamos a dimensionar Estos son unos soportes O unas placas Que nos van a servir Como soporte Aquí donde tenemos Uniones De algunos perfiles Aquí no aparece El espesor En ninguna De las vistas Yo le voy a colocar Un valor De 10 milímetros Y acepto Necesito repetir Este En el otro sentido Creo Otra simetría Busco El plano Uno Y el sólido A repetir Es este de aquí Y acepto Guardo Y ahora si Vamos a colocar Nuestras simetrías Ok Primeramente Voy a crear Otro plano Mi primera referencia Es alzado Y la segunda Es mil milímetros Y acepto Ahora si Voy a colocar Una simetría El plano Para la simetría Va a ser este Y los sólidos Voy a seleccionar Todos Menos Este de aquí Ok Y estos de acá Únicamente Los laterales Así Y voy a aceptar Muy bien Voy a repetir El procedimiento Pero ahora Mi plano Va a ser Alzado Y los sólidos Son Estos de aquí Ok Esto es de acá Y le voy a dar Aceptar El plano Cuatro Lo voy a ocultar Y aquí Viene Lo bueno El plano Me pide Una dimensión De cuatro mil milímetros Si yo calculo La longitud De esta cara A esta cara Yo tengo un valor De cuatro mil ochenta Ahora si yo mido De esta cara A esta cara Tengo dos mil ochenta Y en esta parte Yo tengo un valor De Dos mil ochenta Eso significa Que debo de quitarle A los planos Algo de De valor Por ejemplo Al plano uno Lo hice a dos mil Lo voy a editar Y le voy a quitar Veinte Mil novecientos ochenta Y voy a aceptar Y voy a medir nuevamente Ok Cuatro mil cuarenta Debo de quitarle Mil novecientos sesenta Y acepto Lo que pasa Es que son dos perfiles Uno de cada lado Por eso Debo de quitarle El doble De aquí Acá yo tengo Un valor De cuatro mil milímetros Que es lo que me pide Mi plano Y veamos Si está al centro Dos mil Está muy bien Esa dimensión Y tengo dos mil ochenta ¿A qué se debe eso? Bueno Eso se debe A que No está sobre El plano ¿Te vieron? Aquí lo que yo debo De editar Es este plano De aquí Le voy a dar Un valor De mil veinte Perdón Perdón Aquí en vez de Ponerle Era quitarle Le voy a colocar Mil Perdón Nueve ochenta Y ya queda Al centro Bueno Únicamente Vamos a medir Esa dimensión Ahí me dio Dos mil cuarenta Y de lado a lado Me da un valor De cuatro mil Dos mil cuarenta Muy bien Ya queda terminado Ahora si Vamos a colocar El perfil ence Voy a crear Un croquis nuevo En esta línea Control Ocho Y con línea Coloco De lado A lado Y voy a dimensionar A cuatrocientos Setenta De altura Muy bien Es coincidente Ahí está Puede salir De mi sketch Me voy a piezas Soldadas Y creo Un miembro Estructural Aquí va a ser Tipo Canal C El tamaño Ochenta Por Ocho Y voy a seleccionar Este de aquí Bueno Aquí En vez de ubicarlo Debo de rotarlo Voy a colocar Un valor De noventa grados Muy bien Y ya queda Rotado Le voy a dar Aceptar Y ahora Debo de crear Tres más La equidistancia Entre ellos Es de quinientos Para eso Creo una matriz Lineal La dirección Va a ser esta Aquí nuevamente Les repito Que debe ser De sólidos Este de aquí En la parte de arriba Colocamos El valor De quinientos Y van a ser Bueno Cuatro Tomando El de referencia Y vean Que aquí queda Al vértice Que es lo mismo Que yo tengo En esta vista Ok Le voy a dar Aceptar Y ya casi Terminamos Únicamente La parte Superior Bueno Para hacer Esa sección Aquí tenemos El tipo De perfil Que también Es en C 80x45 De hecho Es el mismo Yo voy a seleccionar Esta cara Voy a crear Un clox nuevo Le voy a dar Control 8 Y voy a crear Una línea Que atraviese De lado a lado Y voy a dimensionar Ok Para dimensionar Necesito El croquis 1 Lo voy a mostrar Y voy a convertir Este vértice El croquis 1 Lo voy a ocultar Y ahora si Voy a dimensionar De este punto A este punto Un valor De 400 milímetros Me voy A la parte de atrás Y ya queda Salgo de mi sketch Desde piezas soldadas Creo un miembro estructural Canal en C 80x8 Y me aseguro De que tenga Esta dirección Aquí el plano Aparece La dirección Contraria Pero la vista De detalle Es en el lado Derecho Yo estoy trabajando En el lado izquierdo Le voy a dar Aceptar Muy bien Esta línea La voy a ocultar Y en esta cara Voy a crear Un croquis Nuevo Y voy a convertir Ok Le voy a dar Control Control 8 Y voy a crear Una línea De este Pértice A esta línea Muy bien Salgo de mi sketch Y aquí yo tengo Otro tipo de perfil Que es de 35x35 Pero es en L Desde piezas soldadas Creo otro miembro Estructural Va a ser Va a ser L En ángulo Igual De 35x35 Y el espesor Lo voy a dejar En 4 Voy a seleccionar Esta línea Ok Aquí Le voy a dar Una rotación De 90 Que quede Así Y le voy a dar Aceptar Voy a guardar Y este croquis Lo voy a ocultar Esto debo de repetirlo En cada Uno De las intersecciones Que yo tengo Tanto vertical Como horizontalmente Pero yo sé Que tengo planos Que ya hicieron Una simetría Y quedaron Al centro Entonces Desde operaciones Quiero una simetría Aquí voy a buscar El plano 4 Y el sólido Va a ser Este pequeño Y vean Como queda Al centro Es por eso Que es muy importante Verificar Las distancias Para que Sea Más fácil Repetir Estas piezas Aquí ahora Va a ser Alzado Y el sólido Que voy a repetir Va a ser Este de aquí Y vean Como queda También al centro Y acepto Estos Vendrían siendo Como unos Pequeños Refuerzos Voy a guardar Y únicamente Necesito crear Una matriz Lineal La dirección Va a ser Esta línea Nuevamente Estamos trabajando Con sólidos Y el sólido Que yo quiero Repetir Es Este de aquí Y Los pequeños Perfiles En L De cuánto Es la dimensión Es de 600 Y La vamos a cambiar A 600 Y yo Solamente Quiero Tres Le voy a dar Aceptar Y así es Como va quedando Voy a guardar Y ahora Si voy a crear La parte derecha Desde operaciones Creo una Simetría Aquí mi plano Va a ser Vista lateral Y los sólidos Voy a seleccionar Todo Y le voy a dar Aceptar Muy bien Ahora tenemos Este inconveniente De aquí Para poder Repararlo Me voy a piezas Soldadas Selecciono Recortar Extender Y aquí Lo voy a cambiar Al segundo Que es Extremo Inglete Y el sólido A recortar Va a ser Este Y el límite Este Y vean Como queda Perfectamente Alineado Le voy a dar Enter Y repito Eso En El centro Y en la parte Posterior Muy bien Finalmente En esta cara Creo un croquis Nuevo Control 8 Y voy a visualizar El croquis 1 Para poder Convertir Estas dos Líneas Y así Crear Una tapa Como refuerzo Voy a eliminar El exceso Y voy a dimensionar 250 milímetros Y 125 Para que quede Al centro Control 7 Desde operaciones Creo una Extrusión A 10 milímetros Acepto El croquis 1 Lo oculto Genero Una simetría Aquí Mi plano Va a ser El plano Número 1 Y el sólido Va a ser Este de aquí Y acepto Dos simetrías Más Acá va a ser El plano 4 Y estas Dos Tapas Acepto Y mi última Simetría En el plano Alzado Los sólidos Estas dos Tapas Muy bien Voy a guardar Y así es como queda Terminada Esta estructura Tenemos tornillería Pero eso no lo vamos a hacer Porque nos va a ocupar Algo de tiempo Y este tutorial Y este tutorial Ya se alargó Un poco Así es como queda Terminada Esta estructura Que parece una casa O un pequeño Invernadero El plano Va a estar en la descripción Del video Si tienen alguna duda Por favor Por favor En la caja De los comentarios No olviden compartir Con tus compañeros Con tus amigos Con tus conocidos Suscribirse al canal Y activar Las notificaciones Para que no se pierdan Este tipo de Tutoriales Más detallados Y bueno Yo me despido Sin más Nos vemos Hasta la próxima